¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si Baal, ¡id en pos de él! Y el pueblo no respondió palabra. ¡Suscríbete al canal! En esta hora, Padre amado, creemos en tu palabra y en lo que tú quieres hacer con nosotros, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Dios del cielo, dirigiendo tu palabra al corazón necesitado. Te pedimos en el nombre de Jesús que rompa las cadenas, que transforme, Señor, esta atmósfera, Padre amado, en una atmósfera de gloria, de presencia tuya, Dios. Reprendo todo espíritu de la tiniebla, todo espíritu contrario a tu palabra. La echamos fuera en el nombre de Jesús. Queremos sentir tu presencia, que mientras tu palabra sea glorificada, sea predicada, Padre amado. Seas tú hablando a tu corazón, Señor, tú que conoces los pensamientos, tú que conoces los corazones, Dios amado. Déjate sentir, déjate sentir, háblale a tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús, sea usted glorificado hasta ahora, Dios amado. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, reprendemos todo pensamiento cautivo, lo traemos bajo tus pies. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pido por cada matrimonio, por cada hermano, por cada joven, por cada niño, por cada hogar, por cada trabajo, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, ministra los corazones tuyos, tú que todo lo sabes, tú que todo lo conoces, ministra tú, Dios del cielo. En el nombre de Jesús predicaré tu palabra y lo haré para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Puedes sentarse, amados hermanos, bendito sea el nombre de Jesús. Estaré predicando por el tema, claudicando entre dos pensamientos. Gloria al nombre de Jesús. El tema de la predicación de hoy está basado, amados hermanos, como muchos han leído, acerca del rey Acap, un rey que en la escritura lo encontramos que fue uno de los reyes más malos que tuvo el pueblo de Israel. Este rey, cuando empezó a gobernar, se casó con una mujer llamada Jezabel. Esta mujer no era del pueblo de Israel, era una mujer que adoraba a Baal. Era una mujer que no era del pueblo de Dios, sino que tenía por dioses, otros dioses. Y acá, fijándose en ella, se casó con ella. Y desde que empieza el reino de él, empezaron haciendo las cosas mal. Empezaron a cambiar todo lo que en sí estaba instituido, estaba ordenado, estaban los preceptos, las ordenanzas de Dios, de cómo el pueblo de Israel tenía que dirigirse, cómo tenía que hacerse los sacrificios en el altar, cómo tenían que ofrendar. Pero una vez, el rey Acap se une con esta mujer, pareciera que había perdido él la dirección, había perdido el norte, sino que aparentemente él estaba como rey, pero la que gobernaba era la mujer. Gobernaba Jezabel y no él, porque lo que hacía, lo que decía. Y desde ahí vemos que la palabra a nosotros nos enseña a no juntarnos con yugo desigual. Un joven no puede juntarse con una mujer que no sea creyente, que no sea cristiana. ¿Por qué? Porque ella lo va a apartar del Señor. Muchos a veces caen en eso de decir, no, yo me voy a juntar con ella y yo me la voy a ganar para Cristo. Y muchas veces pasa que no se la ganó él para Cristo, sino ella se lo llevó para el mundo. Aleluya. Entonces, así que cualquier joven ya sabe, ¿no? No puede juntarse con yugo desigual. Usted tiene que buscar a alguien que ame más a Dios que a usted mismo. Aleluya. Entonces, desde ahí estamos viendo nosotros, amados hermanos, que el reinado del rey Acap, el reinado del rey Acap empieza mal, empieza torcido, empiezan a cambiar todas las cosas y empiezan a ser diferente a como a Dios le agradaba. Por eso, en ese tiempo que empiezan a gobernar, empiezan a cambiar el altar del Señor, empiezan a levantar altares a Baal por orden de Jezabel. Sabemos que en ese tiempo habían muchos profetas y esos profetas estaban dedicados a dar palabra de parte de Dios, como también habían sacerdotes, aquellos que se presentaban delante de Dios para poder llevar a cabo lo que es los sacrificios, presentarse al Señor y presentar los sacrificios del pueblo y el pecado del pueblo y presentarse delante de Dios como Dios mandaba. Pero en el transcurso de que la mujer de Acap empieza a cambiar los altares y a levantar altares a Baal, empezó el pueblo a decaer y a declinar. Porque empezó la confusión, porque una vez empiezan a levantar un altar, porque ellos venían con una misma línea, venían de generación en generación, levantaban altares al Dios del Cielo. Pero ellos empezaron a cambiar el altar y empezaron a poner ya no lo que Dios decía, sino a poner un ídolo, una estatua. Y la gente empezó a declinar y empezó a entrar en duda, a decir, pero el altar que yo conozco no es el mismo, lo están cambiando. Entonces ahí empieza la duda de las personas. Pero si antes hacíamos así, de esta manera, el altar, presentábamos las ofrendas delante del Señor y el Señor nos hablaba por medio de sus profetas. Pero ahora vemos que los profetas están declinando y también están haciéndose al lado de lo que Jezabel hacía por ordenanza del rey. El rey decía, bueno, se van a levantar altar aquí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a levantar un altar aquí en Estatenayla. Decía el rey Acap. Entonces, pero el altar que se levantaba no era para un altar dedicado a Dios, sino dedicado a Baal. Entonces, si abuelos ya tenemos un altar ahí, vamos a levantar otro altar por allá en Brooklyn. Y vamos a levantar ese altar también dedicado al Dios Baal. Y la gente que estaba acostumbrada, la gente que de generación en generación, de que sus padres, sus abuelos, sus ancestros, les habían enseñado que el único altar que se podía levantar era a Dios del Cielo y como Dios lo andaba. Entonces, esa gente empezó a decir, bueno, pero los profetas, los sacerdotes, ellos son los líderes que están levantando un altar diferente. Entonces, muchos inclinan que porque son sacerdotes o son los profetas que están levantando el altar y están dedicando, dedicando los sacrificios al Dios Baal. Ellos decían, pero si ellos son líderes, pero si ellos son sacerdotes. Entonces, ellos decían, entonces, ¿será este Dios también? Exacto. Entonces, empezó a declinar la duda en el pueblo de Israel. Por eso, por eso el mensaje que le puse por tema es que claudicaban entre dos pensamientos. Porque ellos tenían como descendencia, como de sus ancestros y como ellos les habían enseñado que el Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa, con prodigio, en los altares que se hacían a Dios, eran totalmente diferentes. Entonces, decían, pero ahora los sacerdotes lo están haciendo diferente. Y los profetas están profetizando que es al Dios Baal que hay que servirle. Habían cambiado los altares. Los altares que habían de Dios los derribaban y pues caía Baal. Aleluya. Y cuando Jezabel empieza a ver y empieza a cambiar los altares, ella ve primero que todos los profetas que hay, todos son profetas de Dios. Y decía Jezabel, yo quiero imaginarme que así era. Decía, aquí hay muchos profetas de Dios, pero vamos a cambiar el culto. Vamos a cambiar el altar. Y decían, aquí hay algunos profetas, decían, no, aquí vamos a seguir con la misma línea. Aquí vamos a seguir con el mismo altar que tenemos. Entonces decía, decía que Jezabel, como ella era la reina, como ella era la esposa del rey. Y tenían que sujetarse a la autoridad, pero habían algunos que no. Entonces los que no se hacían a Jezabel, los que no se hacían a Acab, ella los mandaba a matar. Exacto. Los mataba, empezó a matar. ¿Quiénes están conmigo? Y decían, bueno, aquí vamos a servir a mi Señor. Aquí vamos a hacer el altar como Dios manda. Vamos a seguir como el altar. Él nos está dispuesto a hacerlo, así vamos a seguir. Entonces decía, agárrenlo y mátenlo. Y como esa autoridad empezó a matar a los profetas, pero habían algunos que no se sometían a lo que Jezabel decía. Pero Jezabel a los que no se sometían empezaba a hacerle ofertas. Y esas ofertas eran de posiciones grandes, eran de dinero o algo. Algo les ofrecía que ellos decían, se declinaban y decían, bueno, vamos a meternos ahí. Bueno, no pasa nada. Vamos a cambiar el altar si la... Ella es la reina. El rey es la autoridad. Entonces hay que someterse a la autoridad. Algunos dijeron así. Había tres clases de grupos. Veo usted, le voy a dar un poco de introducción de lo que estamos hablando. Lo que en Primera de Reyes nos dice consiste en un problema difícil y al mismo tiempo contemporáneo. Que querer estar en ambos lados es el mal de nuestros tiempos. Aleluya. El relato nos muestra el estado de Israel en aquella época. Elías estaba delante de tres clases de personas. En el monte Carmelo. Los seguidores fieles al Señor. Como Elías o como los siete mil que no se habían postrado a Baal. Aleluya. Ponga atención. No se vaya a dormir. Aleluya. Aleluya. El que esté a la paz, está dormido. Se da el permiso. Los profetas de Baal y de Acera con Acab al frente. Los, miren. Esos profetas de Baal y de Acera eran profetas de Dios primero. Ellos eran los profetas que servían al Dios primero. Pero se vendieron por una posición. Le hicieron caso a la autoridad que la autoridad estaba corrupta. Se habían dañado el presidente, el presidente, el rey Acab. Bueno, se le dice presidente, ¿no? A los que gobiernan una nación. El rey Acab estaba haciendo las cosas diferentes. Entonces, los profetas dijeron. Bueno, vamos a someternos a ellos porque ellos son nuestra autoridad. Y lo que ellos digan, eso tenemos que hacer porque si no, nos matan. Entonces, dijeron, o la vida o la muerte. Y estos profetas de Acera y de Baal primeramente eran profetas de Dios. Pero se hicieron a ellos. Empezaron a cambiar todo por ellos. Entonces, miren, los indecisos. Aquí van los que están dudando, los que dudan. Los indecisos. A estos les hablaba Elías. Dice, es un retrato de nuestros días. Hoy también encontramos muchos hijos de Dios fieles. Muchos pecadores y blasfemadores declarados. E infortunadamente, muchos indecisos también son personas que conocen la verdad. Pero no la siguen. Quieren estar en ambos lados. Y no podemos servir a dos señores. No podemos estar con un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. El que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia, tiene los dos afuera. Eso de que un pie no dice, hay gente yo he oído y dice, los cuantos son bonitos, servirle al Señor es bonito. Pero siguen haciendo las cosas que están en el mundo. O sea, ese todavía es mundano, todavía no quiere nada con Dios. Quiere el favor de Dios. Quiere los beneficios de Dios. Quiere que Dios lo sane, que Dios lo prospere, que Dios le dé salud. Quiere que Dios le dé amor, abundancia. Pero él no quiere someterse a lo que Dios manda. Por eso también, los que conocen la verdad, pero no quieren seguirla. Porque el seguir la verdad, trae problema. Predicar la verdad, trae problema. Hablar la verdad, a todos no les gusta. Muchos se enojan por la verdad, pero la verdad trae libertad. La verdad sana, la verdad liberta, la verdad rompe cadenas. La verdad te va a herir, pero también te va a sanar. Porque la verdad, hermano, usted no quiere ser perseguido, usted no quiere meterse en problemas. No hable la verdad. Quédese a la verdad, porque hay tres clases de grupos. Lo que nos enseña, hay unos que se hacen a la mentira, que estuvieron en la verdad, pero ahora siguen la mentira. Hay otros que dicen, yo ni fu ni fa. Yo soy neutro. Y en esta guerra, no se puede estar neutro. O está con uno, o está con el otro. Ustedes dicen, hay unos que se fueron tras la mentira. Otros que se quedan calladitos, que no quieren meterse en nada, porque no quieren problemas. Pero hay otros que aman tanto a Dios, que hablan la verdad, dicen la verdad, predican la verdad. ¡Vive la verdad! ¡Aleluya! Entonces, si usted no quiere problemas, no hable la verdad. Si usted no quiere tener persecución, quédese callado. Quédese muro. No haga nada. Pero los que aman a Dios, los que conocen su palabra, los que tienen cero del Señor, esos siempre van a hablar la verdad. Si usted se queda callado, entonces Dios dice, yo voy a levantar de las piedras, para que las piedras abren la verdad de Dios. Si nosotros no cagamos, entonces las piedras van a hablar. Eso está escrito en la Biblia. Como nosotros, conociendo la verdad, nos vamos a quedar mudos. Nos vamos a quedar con eso. Entonces Dios dice, si estos mudos no quieren hablar, si estos mudos no quieren decir nada, yo voy a tener que levantar de las piedras a alguien que hable la verdad. Aquellos que están decididos, aquellos que no están claudicando entre dos pensamientos. ¿Cómo puede alguien estar claudicando en dos pensamientos cuando nosotros leemos la palabra y ahí está la verdad? Es increíble que usted vea que alguien que esté claudicando entre dos pensamientos, cuando usted tiene una Biblia, cuando usted tiene la palabra de Dios, ahí está todo. ¿Será de Dios eso? Yo creo que los profetas que decían, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Dicen, ¿pero cómo? Y no ellos conocían la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquel que se hace a la mentira, aquel que se va atrás de la profección, aquel que se van detrás de algo que le ofrecieron, conociendo la verdad. Dios dice, este mejor ni me hubiera conocido. Mejor ni me hubiera conocido. Es mejor no saber nada de la Biblia. Porque usted conociendo la verdad, usted no le dice a alguien que está mal, que está en pecado, que va rumbo al infierno. Esa sangre, esa sangre se le va a demandar. Es terrible que los que estaban claudicando, todo el pueblo de Israel claudicaba. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían conocido los altares del Señor, cómo se hacían los altares, cómo se presentaban los sacrificios, cómo Dios hablaba por medio de los profetas, pero al ver los sacerdotes, los profetas, los líderes que estaban liderando la nación de Israel, se estaban apartando del Señor y estaban empezando a hacer las mismas cosas que hacían en el mundo. Entonces el pueblo decía, bueno, pero hasta los líderes se están cambiando. Los profetas se están cambiando. El rey está cambiando. La mujer, la bruja que tiene a la par, está cambiando todo. No, entonces cómo es que el pueblo decía, pero será que Dios va al también o será que el Dios que nosotros servimos? ¿Cómo está eso? Será que metieron esto aquí en el altar, pero será de Dios o no? Lea la Biblia. La Biblia le va a decir si es de Dios o no es de Dios. Es la Biblia la que nos va a decir si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Es la Biblia, no hay otra, no hay otra. Aquí no podemos meterle argumento de hombre. Yo creo, yo pienso. Eso déjenlo para allá afuera. Aquí no es ni yo creo, ni yo pienso, o que debería de ser. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver que lo que ella dice, porque ella es nuestra guía. Aleluya. Aleluya. Usted se da cuenta de la persona que empiezan a claudicar. Unos se hicieron a Baal, otros quedaron en medio que eran neutro y otros los había escondido de 50 en 50. Con pan y agua en cuevas. Estaban escondidos ahí. Ellos sabían que lo que estaban haciendo las autoridades, el rey Aqab y Jezabel, no era de Dios. Sino que estaban paganizando todo Israel. Estaban metiéndole a Baal como Dios. A la fuerza habían levantado los altares para que el pueblo de Israel adorara a Baal. Pero ellos, ellos estaban escondidos en cuevas, no sabía. Pero había uno. Ellos estaban escondidos. Porque tenían miedo. Porque estaban temerosos, los mataban. Si alguien decía que no iba a servir a Baal. Y había una orden que había dado calzado. Todo aquel que no quiera servirle a Baal, lo vamos a matar. Y los profetas, ¿qué hicieron? Se fueron a meter en las cuevas. Ahí estaban, no salían. Los tenían escondidos. Estaban miedosos. Porque no querían hablar la verdad. No querían decirme, si salía uno. A decirle a Jezabel lo que estás haciendo. No es de Dios. Baal no es Dios. Dios de Israel. Él vive por los siglos. Él está coronado en gloria. Aleluya. Él vive por los siglos. Él habita en las alturas, en los cielos. Él es Dios de los cielos. Así de la tierra. Si alguien se paraba así, lo mandaban a matar. Pero no había el valor suficiente para salir de la cueva. Estaban escondidos. Aleluya. ¿Cuántos no estarán escondidos? ¿Cuántos no están en esas, en esas cuevas metidos? Yo conozco la verdad. Pero mejor me quedo callado. Porque tienen miedo. Ellos conocen al Dios del cielo. Y lo que Dios demanda. Y ellos están en las cuevas. Aleluya. Por no meterse en problemas. Pero la Biblia a mí me enseña. Que solamente los valientes. Arrebatarán el reino de los cielos. Solo ellos. Los violentos. Los que hablan la verdad. Los que predican la verdad. Los que dicen. Eso no es de Dios. A eso los persiguen. Y ellos están escondidos. Hay muchos que están escondidos. Que tienen miedo. No quieren salir. Dicen. Aleluya. Y ahora. Metieron a Baal aquí. También. ¿Qué vamos a hacer? Sigamos orando. Está bueno orar. Pero orando y actuando. Orando y actuando. Orando y saliendo. Porque los cobardes. No heredarán el reino de los cielos. La Biblia es bien clara. Aquí no queremos cobardes. Solo los valientes. Los que deciden. Los que separan firme la brecha. Los que dicen. Ere aquí. Madre no. Usted no ve a los profetas. Cuánta persecución tuvieron. Usted no ve cuántos profetas mataron. ¿Por qué? ¿Acaso por qué? Yo la otra vez prediqué. ¿Para qué profetas? ¿Por qué profetas? Porque Dios siente. Si el sacerdote se tuerce. Si el rey se tuerce. El que está eligiendo la nación. Si los sacerdotes cambian el altar. Y si los levitas. Sus ayudantes. También se van detrás del sacerdote. Apoyándolo cuando él está cambiando el altar. Entonces Dios dice. Bueno. Voy a tener que levantar un profeta. ¿Y para qué? Dios levantaba profetas. ¿Para qué? Usted ha leído cómo Dios levantó profetas. La clase de profetas. ¿Qué era lo que hacía la función del profeta? Gloria a Dios. ¿Qué era? ¿Qué era lo que los profetas hablaban? ¿Y de parte de quién hablaban? Hablaban de parte de Dios. Decían. Así dice Jehová. Vuelvan a los caminos. Siempre Dios va a tener un mensaje de alerta. En lo último que Dios va a usar. Es a un profeta. A un predicador. Para decirle a esta gente. Arrepentidos. Y convertidos. Vuelvan a los caminos. Para eso levantaban a un profeta. Para que hablara la verdad. Y en este caso. Como habían muchos escondidos. Entonces dijo. Dios. Bueno. Estos. Son profetas. Están escondidos. Con uno que levante. Suficiente. Y empezó a usar a Elías. Al profeta de fuego. Cuando Israel empezó a corromperse. Cuando ya habían levantado muchos altares. E Israel empezó a corromperse. Vino Elías y dijo. Por mi boca. Por mi palabra. No va a llover tres años y medio. Es que cuando la gente se inclina. A la adoración a los ídolos. Trae maldición. Se secó todo. Los campos. No había agua. Era un desierto. No llovía. Los animales empezaban a morir. ¿Por qué? Porque le habían dado la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque se habían inclinado ante Baal. El rey. Se había inclinado. Ante Baal. Empezaba a adorar a Baal. Maravilloso el Señor. Él dijo. Voy a levantar un profeta. Para que predique. Para que hable mi palabra. Y que le diga al rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Estás te enviando al pueblo. ¿Por qué? Aleluya. A cuestión de qué. ¿Por qué? A beneficio de qué. Y cuando el rey se corrompe. Gloria al Señor. Corrompe a todos los suyos. Porque muchos están inclinados. Y tienen los ojos puestos. En el rey. Y cuando uno ve. El rey. Porque el rey es ejemplo. Lo que dice el rey. Eso hay que hacer. Y si el rey le dice a usted. A ver. Poster, si él te va. ¿Qué va a hacer usted? Alabado Cristo. Entonces le dicen. Bueno. Amárrenlo. Mátelo. Alabado Dios. Ah. Están depuestos ustedes. Alabado Cristo. Eso pasa a veces. Cuando uno. Tiene una palabra. De parte de Dios. Pero esa palabra. Confronta. Ajá. Amén. Esa palabra. Confronta a la gente. Usted tiene que estar. Lleno de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Usted tuvo que haber hablado. Con Dios. Aleluya. Y para cuando suelte. Esa palabra. Usted esté dispuesto. A lo que venga. Aleluya. Porque eso no se trata. Dice la Biblia. Que no es guerra. Es contra carne. En sangre. Son espíritus inmundos. Aleluya. Lo que pasa. Que los espíritus inmundos. Se meten en las personas. Aleluya. Y estos espíritus. Lo usan a las personas. Para hacerle la guerra a uno. Pero no son ellos. Es lo que hay dentro de ellos. Aleluya. Están impulsados. Por las fuerzas del mal. Para no recibir. La corrección de Dios. Aleluya. Dieciocho. Vea usted. Vea lo que le dice. Cuando Acab vino a Elías. Le dijo. Eres tú el que turbas a Israel. O sea. Israel. El rey Acab le está diciendo a Elías. Que era Elías. El que estaba perturbando a Israel. Porque Elías. Al ver que se había postrado ante Baal. Había metido la idolatría. Vino. Vino Elías. Y dijo. Bueno. Como ustedes se están inclinando ante Baal. Pues que entonces Baal les haga llover. Aleluya. Aleluya. Pero por mi boca dejará de llover. Inclínense. Pídale a Baal. Vamos a ver si tiene poder. Para que le sienta lluvia. Aleluya. ¿Ustedes creen en Baal? Pues adoren a Baal. Y que él haga le sienta lluvia. Vamos a ver que tanto poder tiene Baal. Aleluya. Entonces por eso le dijo el rey. Acá. Ey. Eres tú el que está perturbando. A Israel. Y él respondió. Yo no he perturbado a Israel. Sino tú y tu casa. Aleluya. Aleluya. Oiga. Tú y tu casa. Tú y la casa de tu padre. Dejando los mandamientos. De Jehová. Y siguiendo a los Baal. Qué terrible es dejar los mandamientos. ¿Quién era que perturbaba a Israel? El que cambió todas las cosas. Fue el rey. Pero dijo Dios. Con un profeta que yo levante. Y le diga la verdad al rey. Alabado Cristo. Le dijo la verdad a Israel. Aleluya. Le dijo la verdad. Aleluya. Aleluya. ¿Usted va a hablar la verdad o se va a hacer la mentira? ¿O va a claudicar entre dos pensamientos? Aleluya. Cuando usted habla la verdad. Dios respalda. Cuando usted habla y dice la verdad. Aunque muchos lo quieran aconsejar. Diciendo que no hable así. No predique así. No diga así. Usted está hablando la verdad conforme la Biblia. Y con lo que Dios le dio. No tenga miedo. Aleluya. ¿Cuál es el miedo? Di hablar la verdad. Gloria a Dios. ¿Qué te van a hacer? Que planeen hacerte daño. Que planeen hacerte una trampa por ahí. Empezar a forjar armas para poder derribarte. Oiga. ¿Va a Cristo? Dios dice que él honra a los que le honra. Aunque el diablo planea hacer lo que quiera. Que empiece a poner trampa por donde quiera. El Dios que nosotros servimos. Él honra a los que le honra. Él honra a aquellos que guardan la palabra. Los que guardan los mandamientos. Los que predican la verdad. Y no la esconden. Porque la Biblia dice. Compra la verdad. Y no la venda. ¿Cómo vamos a estar nosotros teniendo la verdad? Si hablamos esto. La gente se va a ofender. Usted predique la verdad. Usted hable la verdad. ¿Sabe por qué? Porque hay pueblos que necesitan salir de las cuevas. Aquellos que necesitan una palabra con la verdad. Para que digan. Eso es verdad. Yo tengo que salir de la cueva. Se me va el miedo. Y hay gente que está despertando. Hay gente que dice. Oiga. ¿Y esto que se está metiendo aquí? ¿Qué es? Esto no me lo enseñaron a mí. Y usted dice. A ver. A ver. A ver qué dice aquí. Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? Vaya conmigo. Segunda de Timoteo. Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. Vamos a ver. Si va conforme la Biblia. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, no. Vamos a ver Timoteo. Porque eso está muy fuerte para usted. Vámonos a Primera de Juan. Aleluya. Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 15. No lo quiero espantar, hermano. Porque si no. Usted no. Deme la palabra. Bueno. Te quiero oír la palabra. Vamos a ver la palabra. Vaya conmigo ahí a Juan. A Juancito. Este Juancito no tiene miedo, hermano. Juan cuando habla. Habla bueno, hermano. Y lo que habla, habla sin miedo, hermano. Porque Juan no lo llamó el hombre. Juan lo llamó Dios. Y cuando Dios llama, Él respalda. Y si usted habla conforme la palabra, no hay diablo. No hay infierno. No hay nada que pueda detener la palabra. La palabra la han querido destruir. La han querido pararla. La han querido quemar. Han querido detenerla. Pero la palabra, dice el Señor, el cielo y la tierra pasará. Pero mi palabra, ella, la palabra, mi palabra, esa no va a faltar. Palabra va a haber. Oiga, mire lo que dice Juan. Juan, primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15. No améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Quién quiere amar al mundo? ¿Se quiere ir en el mundo? Si de allá nos sacaron. De allá venimos. ¿Cómo que vamos a regresar? No améis al mundo. Aleluya. Yo se lo presento. Es que hablar la verdad, eso es una bendición, hermano. No améis al mundo. No tenemos nada que ver con el mundo. No tenemos nada que hacer ahí en el mundo. No podemos entretenernos con el mundo. Aleluya. ¿Usted ve que muchos se están extrañando? Háblele la verdad. Aleluya. Háblele la verdad. Si se ofende por la verdad, discúlpenme. Pero la Biblia dice, no améis al mundo. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar amando al mundo. Alabado Dios. Vamos a hablar como el mundo. Vamos a vestir como el mundo. Bendito el Señor. No dice la Biblia que somos un pueblo diferente. Aleluya. La Biblia no dice que somos diferentes. Que no tenemos nada que ver con el mundo. Ni mucho menos amar al mundo. ¿Cómo es posible que? A ver. Yo siempre hago esta pregunta a los hermanos. Aleluya. Cuando estoy predicando. ¿Cómo se diferencia a usted a alguien que es bombero? ¿Cómo diferencia a usted a alguien que es policía? Aleluya. El uniforme, ¿verdad? Alabado Dios. Y al cristiano. Y al cristiano. Y al cristiano. Y al cristiano. Y al evangélico. Al que dice que ama a Dios. Que respeta a Dios. Que él es santo. Porque Dios es santo. Aleluya. Somos diferentes. Aleluya. Esos profetas estaban escondidos ahí. Ellos conocían la verdad. Estaban metidos en las cuevas. Todos miedosos. Viendo a ver qué pasaba. Oyendo nada más las noticias que llegaban hacia ellos. Parece que sí se paró uno. Que fue y habló con Acab. Y Dios lo está usando de gran manera. Poderosa. Para enfrentar al rey Acab. Para enfrentar a todos aquellos que se metieron. Que dejaron a Dios y empezaron a levantar. Baales. Le empezaron a levantar. Ese altar hermano. Que es lo que traía. Hasta el sacrificio de niños. Aleluya. Santo Dios. Sacrificaban niños. Aleluya. Ya no eran animalitos. Cosa que Dios no les había mandado. ¿Cómo es posible? Que la gente empiece a claudicar entre dos pensamientos. Teniendo la Biblia en sus manos. Aleluya. Teniendo la espada en sus manos. El problema de hoy en día en este siglo. Es que casi no leen Biblia a la gente. Alabado Dios. Parece que no conocen al Dios que le sirve. Aleluya. Parece que la gente solamente quiere oír. Los beneficios de Dios. Los atributos de Dios. Eso es lo que la gente quiere. Pero cuando empiezan a oír. De que Dios es su juego consumidor. Que él odia la pobreza y el pecado. Que a él no le gusta el paganismo. Que a él no le gusta. Todo aquello que no tenga nada que ver. Con su santa palabra. Entonces la gente dice. El Señor. Aleluya. No. Esto no es malo. Hay tan exagerados. Que son esos cristianos evangélicos. Los de los remanentes. Aleluya. Son muy exagerados los del remanente. Gloria al Señor. Yo le voy a decir algo. Que dice la Biblia. Alabado Cristo. Aleluya. No lo que diga el remanente. Que dice la Biblia. ¿Qué dice ella? Si ella es la que nos conoce. Es ella la que habla. Es ella la que nos instruye. En la Biblia. Acaba había dejado los mandamientos. Pero el remanente escogido. Todavía no los ha dejado. Nosotros no vamos a dejar los mandamientos. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Porque todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre. Sino del mundo. Todo eso es lo que el mundo pueda ofrecer. Todo eso es lo que nos pueda dar. Para donde nos va a llevar el mundo. Podemos vivir como el Rey acá. En esta tierra. Con deleites. Con muchos deleites. Asando carne todos los sábados. Lliéndonos al parque. Disfrutando de la vida. Viajando. Comprando buenos perfumes. Buena ropa de marca. Con dinero en la bolsa. Con dinero en el banco. Fiesta tras fiesta. Nos pueden dar la mansión del año. El carro del año. Nos pueden dar todo lo que quieras. Para nosotros lo hemos estimado como basura. Por amor a Dios. Por amor a la palabra. Por amor a Dios. Si todo esto se va a podrir hermanos. La riqueza del mundo. No se compara a la gloria venidera. El diablo puede ofrecer lo que quiera. ¿Cuál es el problema? Que lo que el diablo le ofreció a Jesús. Muchos lo han agarrado. Lo que Jesús le ofreció al diablo. Muchos. El diablo se les ofreció a ellos. Yo si Jesús no lo quiere. Yo, 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 yo. Así es. Yo lo quiero. No importa. Yo quiero. Lo que Jesús le ofreció al diablo. No le dijo. Si postrado me adorares. Todos los reinos del mundo te daré. Y Jesús le dijo. Lárgate. Solo al Señor tu Dios adorarás. Y solamente a Él servirás. Aleluya. Pero muchos se inclinaron por lo material. Ahora ganan en todo el mundo. Diciendo que Dios lo llevó. Pero es el mismo diablo que le dio todo. Que el Señor lo reprenda. En esta hora. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted puede ver. Miren. Si ese pasaje. Todavía no convence a aquellos que están claudicando entre dos pensamientos. Aleluya. Le voy a dar otro. No lo que diga el predicador. Usted no tiene que enfocarse en lo que el pecador dice o el hombre dice. Enfóquese en la Biblia. Yo siempre le digo eso a la gente. La Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia. Ella nos habla. Aleluya. Miren. Si todavía aquellos que están. Será. Pero es que es muy fuerte. Va. Usted lo pidió. Vaya conmigo a Santiago. Santiago 4.4. Si usted dice que es como un fuerte. Entonces el Señor le llama a ellos. Adúlteros. Porque dejaron a Dios y se fueron con Baal. Entonces el Señor le dice. Adúlteros. Así dice la Biblia. Aleluya. Cuatro. O almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo. Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues. Que quiera ser amigo del mundo. Se constituye enemigo de Dios. Quiere ser enemigo de Dios. Váyase con el mundo. Abre al mundo. Diviértase como el mundo lo hace. Practique lo que el mundo hace. Pero no diga que es hijo de Dios. Porque la Biblia le dice. Que es enemigo de Dios. Tan fuerte es un hombre. No. Esto está suave. Para los que aman la verdad. Para los que aman la palabra. Eso es delicia. Eso es miel. A tu panada. Pero aquellos que no les gusta la verdad. Se retuercen como ligosas. Usted conoce las ligosas. Como en Guatemala le dicen babosas. Usted le pone un poquito de sal. Y dice la Biblia que nosotros somos sal. Si se encuentra un ligosa. Esto no se empieza a retorcer. Aleluya. Ustedes que la famosa usted le echa sal. Se empiezan a retorcer. Es que somos la sal de la tierra. Y como ellos no aguantan la palabra. No aguantan la verdad. Se retuercen. Lucha. Échenle sal a esa babosa. Háble de la verdad. Dígale la verdad. Es que la verdad no mata a nadie. La verdad es para recapacitar. Pero si es verdad que este me está hablando la verdad. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me voy a enojar? Si es la verdad. La verdad que las otras ocasiones yo le he dicho que a mí me... Yo me enojaba. De ira. De odio. Porque a mí me decían marihuana. Marihuanero. Allá va el marihuanero. Y yo me enojaba. Pero era verdad. Si yo era un tremendo marihuanero. Un tremendo marihuanero. Era yo, hermano. Y me enojaba porque me decían que era marihuana. Y no era verdad. O era mentira. Era verdad. Aleluya. Díganle que está la espada. No se enoje por la verdad. Santa mi Dios. Gloria a Jesús. Sí. Aleluya. La verdad no le gusta mucho, hermano. Y aquí la Biblia es clara. La Biblia es bien transparente, hermano. Yo no sé por qué la gente claudica entre los pensamientos. Cuando usted está viendo que lo que se está haciendo. Se está haciendo conforme a la al. O como Dios manda en su palabra. Aleluya. Usted tiene que ver eso. Si este está haciendo la cosa como la Biblia dice. O como lo hace Baal. O como lo hace Baal. Si no le digo a los hermanos que nos toquen aquí una bachata. Y le ponemos el Salmo 91. ¿Cómo lo hace Baal? ¿Qué es bueno para el merengue? A ver. Le ponemos el Salmo 92. Y se toca un merengazo aquí. Poder en la sangre de Dios. ¿Cómo lo hace Baal? O como lo hace Dios. Cantos espirituales. Que toquen el corazón de Dios. Como Dios manda. O quieren hacerlo como Baal lo hace. O como el rey Azcaba lo hace. O como el Baal es que sabe. Amado Dios. Si los dos son uno. Hacen lo mismo. Que hace el mundo. Aleluya. Aleluya. Y para cerrar ahí. Ese capítulo dice. Gloria a Dios. O pensáis que la escritura dice hermano. El espíritu que él ha hecho morar en nosotros. Nos anhela celosamente. Gloria al Señor. Amén. Santiago. Santiago 4.4. Y versículo 5. Aleluya. Dice. O pensáis que la escritura dice hermano. Como quien dice. O pensáis que esto está escrito por aquí por gusto. O esto está ahí solo de pasadita. Como me dijo a mí un señor por allá. Que le voy a decir. Que por qué se hacían las cosas como no. Como decía la Biblia. Y que dijo. Es que esa Biblia. Esos libros los escribieron para aquel tiempo. Para aquel tiempo. A aquel tiempo escribieron. O sea que si lo escribieron para aquel tiempo. Hay que arrancarla. Hay que arrancar esas hojas de la Biblia. Porque no son para este tiempo. Que el Señor reprenda al diablo. Hermano. La Biblia no va a pasar. Esa permanece para siempre. Para Dios el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Vea usted que. Acá. Ni aún. Viendo como Elías le está hablando. Y diciendo. Que lo que Él está haciendo. Que está pervertiendo. A toda la nación de Israel. Él no se arrepiente. Usted no ve que cuando usted le dice. A alguien la verdad. Y lo trata de. De aconsejar. Y de meterlo al redir. Y por su bien. De jalarlo. Y decirle. Hay que hacer las cosas como Dios manda. Usted ve que la gente se enoja. La gente. En vez de. En vez de decir. Sí. Sí. Tiene razón. Yo voy a someterme a esto. El rey acá. Dijo. Y este. ¿Quién es? Y no yo soy el rey. Decía el rey acá. Yo soy el rey. Y este. ¿Quién es? Un profeta. Sí. Pero el profeta. Le hablaba a Dios. Y lo usaba a Dios. Aleluya. Entonces el rey acá no quería obedecer. Le advirtió el día lo que le venía. Le advirtió y le dijo. Y le dijo. Bueno. Si están tan empeñados. En que se hay que hacer los altares. Como va a mal. Quiere. Júntame en el norte carmelo. A todos los profetas que ustedes tienen. A ver esos 850. A esos profetas de Baal y de Acera. Ahí nos vamos a reunir. Y vamos a ver. ¿Quién es Dios? Aleluya. Vamos a ver quién es Dios. Vamos a ver. Si esto es de Dios. O es del hombre. Vamos a ver. Si lo que estamos aquí. Estamos por emoción. O por mentira. Si es de Dios. O no es de Dios. Vamos a ver. Si hacemos la cosa como Dios manda. Aleluya. Yo quisiera ver. Un grupo de evangélicos acá. Adorando al rey. De reyes. Y señor de señores. Como Dios manda. Y otro grupo aquí. Que sean. Como ellos dicen. Que hagan su culto. Como ellos saben hacerlo. Y vamos a ver. Quién es Dios. Vamos a ver. Dónde desiste el fuego. Porque allá puede ser mucha vencadera. Y mucho corre y corre. Y mucho santo y santa. Y mucha emoción. Y mucho show. Y mucho teatro. Aleluya. Pero el pueblo de Dios. Verdadero. Cuando empieza a clamar. A gemir. A meterse. A santificarse. A donar al rey de reyes. Conforme las palabras dicen. Entonces el señor desciende con fuego. Entonces el Dios se hace presente. Porque dice. Mi pueblo está siendo como yo mando. Y no como ellos. ¿Quién? Ahí es diferente. Ahí es muy diferente. Gloria a Cristo. Entonces acá. Convocó a todos los hijos de Israel. Y reunió a los profetas. En el monte Carmel. Y acercándose en días. A todo el pueblo. Dijo. Hasta cuando claudicaréis vosotros. Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios. Seguirle. Y si Baal. Ir en pos de él. Y el pueblo. No respondió palabra. Y Elías volvió a decir. Al pueblo. Solo yo he quedado. Profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal. Hay 450 hombres. Désenlos pues. Dos güeyes a ellos. Y escojan a ellos uno. Y córtan los pedazos. Y pónganlos en la arena. Pero no pongan fuego. Debajo. Y yo prepararé. El otro güey. Y lo pondré. Sobre la leña. Y ningún fuego. Pondré debajo. Invocad luego vosotros. El nombre de vuestro Dios. O sus dioses. Y yo invocaré. El nombre de Jehová. Y el Dios. Que respondiera. En medio de fuego. Ese sea Dios. Y todo el pueblo. Respondió. Diciendo. Bien ha dicho. Entonces el día dijo. A los profetas de Baal. Escoged el güey. Y preparad vosotros primero. Pues sois. Los más. E invocad el nombre. De vuestros dioses. Más no pongáis. Fuego debajo. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Glorio a 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 Dios. Alabado el Señor. Convocaron. A todos los profetas. A los que decían. Decir. Ellos mismos. Sabían. Que estaban en una mentira. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque ellos antes. Eran profetas de Dios. Jezabel. Los compró. Si no los mataban. Aleluya. ¿Cómo pues. Van en contra. De la verdad. Si un día. Estuvieron en ella. Un día. Estuvieron. ¿Cómo pues. Después de conocer la verdad. De conocer a Dios. Aleluya. No yo estuve ahí. Pero. Glorio a Cristo. Hoy me he dado cuenta. Que estaba mal. ¿Cómo va a decir eso? Después de años. Que ha permanecido la verdad. Después van a decir. No yo era profeta. Aleluya. Y todo lo que Dios hacía. Y vieron. Y conocieron de Dios. Después van a decir. No. Hoy me di cuenta. Que yo. Estaba mal. Y claudicaron. Aleluya. Ellos sabían. Que estaban mal. Y aún así. Hicieron el culto. Prepararon el altar. Partieron el wey. Lo pusieron. Y empezaron. A adorar a Baal. Para que Baal. Respondiera con fuego. Empezaron desde la mañana. Va de danzar. Y danzando. Y danzando. Y tocando instrumentos. Para que Baal. Descendiera. Y diera señal. De que él. Era el Dios de Israel. ¿Acaso? Aleluya. ¿Acaso ellos no. Estuvieron en la verdad? Y después. Gloria a Dios. Que ellos empezaron a cortarse. Se cortaban. Y se sangraban. Para que el Dios Baal. Les contestara. Hasta donde llega la ignorancia de la gente. Aleluya. Hasta donde llegara. Todo eso. La ignorancia. De decir que Baal es Dios. Que esto es de Dios. Cuando sabemos que no es de Dios. Hay un orden para ser el altar. Hay un orden. Que Dios ha establecido en su palabra. Esto no es un desorden. Aquí hay un orden. En el altar. Hay un orden. Por eso quería. Digo bueno. Ya estuvo bueno. Ya saltaron. Ya danzaron. Ya hablaron el lenguaje. Ah no hablaban lenguaje. Todavía. Bueno. Pero estos hablan lenguaje hoy. Los de Baal del siglo XXI. Les cantan. Les hablan lenguaje. Danzan. Corren. Se emocionan. Aleluya. Le hacen el culto a Baal. Diciendo que es a Dios. Santo Dios. Aleluya. Entonces el libro. Ya, ya, ya. Ya estuvo. Ya estuvieron. Todas las mañanas. Cantando. Danzando. Gloria a Cristo. Y Baal parece que habla de viaje. No les contesta. Tal vez está en el baño. Tal vez está enfermo. No sé. Pero él no contesta. Bueno. Ahora me toca a mí. Lo primero que Dios hizo fue. Ordenar el altar. Ordenar el altar. Y decir. Así se hacen los cultos. Aleluya. Aquí lo vamos a hacer como otros quieren. No. Vamos a hacerlo como Dios manda. Y preparó el altar. Y empezó a poner las piedras. Las doce piedras. Representando al pueblo de Israel. Las doce tribus. Hizo una zanja alrededor. Y le metió agua. Estaba tan seguro. De lo que hablaba. Como hoy. Yo el día. De lo que hablo. Está en la Biblia. Gloria a Cristo. Y dijo. Vamos a meterle agua. Y ustedes van a ver. Que el Dios. De sus padres. De que ustedes conocieron. Ese es Dios. Ustedes lo van a conocer hoy. Y preparó el altar. Despedazó el güey. Y lo puso encima. Y le metió agua. Y decían todos. Pero si Abad no le respondió que tenían leña. Y ahora es de con agua. Aleluya. Aleluya. Porque yo me imagino. Que cuando le hacían el culto a Abad. Y le lanzaba. Como hacen los cintitos que hacían así. Y le lanzaba con sus plumas. Y no sé qué tantas cosas. Y humo. Y no sé qué tantas cosas. Aleluya. Y yo creo que el diablo estaba. Soplando para que ardiera. Pero nada. No pasaba nada. Todo el infierno soplando. Bajal. Bajal. Enciende. Y nada. No pasaba nada. Después de emoción. Aleluya. No ves que ahora meten danzarinas en el altar. Y para que enciendan el fuego. Con luz de danzarinas. Santo Dios. Aleluya. Haciendo coreografías. ¿Para qué? Aleluya. ¿Para qué? Para que no es suficiente la oración. No es suficiente el ayuno. No es suficiente la palabra. Para que enciendan fuego. No es suficiente. Aleluya. Por eso hay que meterle fuego extraño. Ni así el diablo prendió el fuego. Se quedó afónico. No soplando. Porque no echaba fuego. Los fósforos que le prendían se le apagaban. Alabado Cristo. Y así hay muchos que le quieren echar fósforos. Para que andan en el culto fuego y nada. Porque esto depende de Dios. Esto depende de Dios. En tu santo. ¡Oh, gloria a Cristo! Dijo yo. Elías. Ya está bueno. Ya me cansé de verlos a ustedes. Ustedes como que no entienden ustedes. Ahora van a ver. ¡Gloria a Dios! Preparó todo el altar. Y todo el mundo a la expectativa. Viendo aquellos que están pensando. ¿Será de Dios? ¿O no será de Dios? ¡Aleluya! ¿Será que es Baal? Pero Baal no contestó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Y la gente sabe. Dice ahí está la Biblia. Ahí está la verdad. Pero están viendo. Y saben la verdad. Pero están escondidos todavía. Como tienen miedo de salir de la cueva. Están todavía. Yo sé que es de Dios lo que están haciendo. Yo sé que es de Dios. Pero que yo me dé fuerza para salir. ¡Sal de la cueva! ¡Sal de la cueva! ¡Sal de la cueva! ¡Ellos saben que tenemos la verdad! ¡Que predicamos la verdad! ¡Ellos saben! ¡Ellos saben! ¡Pero tienen miedo! ¡Gente que Dios la usa! Pero miren. Están ahí con temor. ¡Aleluya a Cristo! Pero cuando Elías dice. Preparó todo el altar y dijo. Dios del cielo y de la tierra. ¡Muéstrale a esta gente! ¡Muéstrale a tu pueblo! ¡Que lo que yo estoy haciendo es por mandato tuyo! ¡Y enseguida! ¡Descendió fuego! ¡Se prendió la llama! ¡Se prendió el altar! ¡Que consumió la piedra y la tierra y el agua! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque estaba guiado por lo que Dios le había dicho hacer. ¡Aleluya! ¿Cómo quiere usted hacer su altar? ¿Con payasadas? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Con muñecos! ¡Aleluya! ¡O como Dios va! ¡Aleluya! ¿Quiere fuego extraño? ¡O quiere el fuego del Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El altar del Señor arde cuando el Espíritu Santo prende la llama! ¡No hay que hacer piruetas! ¡No hay que hacer tantas mayonetas para prender el altar de Dios! ¡El altar se prende en oración, en ayuno, en consagración, en las palabras, en vivir en la Biblia, en hablar la verdad! ¡Póngase en pie, hermano! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Hay poder en la sangre de Cristo! ¡Aleluya! Y usted, hermano, que los tiempos que estamos viviendo nos han cambiado el altar, pero aquí no vamos a cambiar el altar. Aquí vamos a hacer el altar como Dios manda. Aquí vamos a seguir las instrucciones como la Biblia manda. Aquí vamos a meterle al culto fuego, pero fuego de Dios, no fuego extraño. ¡Aleluya! Porque hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Padre, he predicado tu palabra en esta noche, Dios. Te doy gracias, Señor, una vez más, porque nos has permitido, Dios, estar aquí, Señor. Que tu palabra sabemos que corre y será glorificada, Padre. Y que todos aquellos, Señor, que escuchen tu palabra puedan abrir los ojos, puedan despertar. Aquellos siervos que tú tienes metidos en la cueva, vayan y despierten y salgan de esa cueva, Dios del cielo. Que tú los llenes de valentía para poder salir y poder usarlos, Padre amado. Porque tú tienes un pueblo que está ahí, Señor, que necesita ser despertado. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Señor, sea usted engrandecido, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Aleluya! Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. A todos aquellos, Señor, que oirán tu palabra. Yo te pido, Señor, por cada hermano que se hizo presente. Por aquellos que no pudieron llegar. Yo te pido que envíes a cada uno con esa bendición de tu palabra, Señor. Que seas tú guardando sus vidas. Toma el control de aquellos que van a manejar. Yo te pido por cada matrimonio. Te pido por cada pareja. Te pido por cada niño. Te pido por cada alma, Señor, que está en este lugar. Y por aquellos que nos han de ver, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenles grandemente, Padre amado. Queremos, Señor, guardarnos, Señor. Queremos servirte, Dios. Queremos guardarnos para ti. La venida del Señor está cerca, hermano. Y hay que guardarnos para Él. Hay que santificarnos para Él. Aleluya! A su nombre damos la gloria, hermano. Hay que serle fiel al Señor, hermano. Esto está a punto de reventar ya. Hay que guardarnos para nuestro Dios. Como Dios manda. Como la Biblia dice, hermano. Aleluya! Cristo viene por su pueblo. Por un pueblo sin mancha y sin arruga. Te adoramos, Señor. Gracias, Madre. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, Señor, bendice a cada vida, Padre. Guárdanos, Señor, de toda tentación. Guárdanos de todo peligro, Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres todopoderoso, Señor. Guárdanos, Señor, de todo peligro, Señor. Gracias, Espíritu de Dios.